Hola muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Este video es bastante, bastante, bastante especial Porque hoy les voy a explicar como o de que va a ir la nueva serie del canal Esto en compañía de mi querido amigo MobSniper Que les dejo el canal aquí abajo al final durante los 20 segundos de la ultima pantalla Y además en una tarjeta yo creo, no sé, depende de cuánto flojera me de editar en Youtube Como yo les había dicho en videos anteriores, la nueva serie se va a ambientar en la región de Tecelia En mi caso voy a jugar en Pokémon Negro y mi querido amigo Naipes va a jugar en la edición Blanca Ahora Naipes les va a explicar de que va a consistir nuestra serie como Dual Rock Hola amigos de Youtube, yo soy Naipes y voy a explicar mi parte Como ha dicho bien Zumbido antes me toca explicar lo que es un Dual Rock Un Dual Rock son dos series independientes y a la vez cooperativas de Nudlock en distintas versiones del juego En este caso sea Pokémon Negro para Zumbido y Pokémon Blanco para mí Empezaremos la serie y cada X episodios, que en nuestro caso serán 5 episodios que hemos pactado previamente Echaremos un combate por la herramienta de Pokémon o de combates online Pokémon Pokémon Shoutdown Esta herramienta lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro equipo tal y cual está en la serie Con la única diferencia de que si por ejemplo Zumbido tiene un Pokémon al nivel 23 Y mi Pokémon con mi máximo nivel es 20, que por cierto el Pokémon de nivel 23 de Zumbido también está al máximo nivel de en su equipo Pues lo que vamos a hacer es que todos los Pokémon estarán a nivel 23 Por poner un ejemplo Una vez dicho esto se hará algún combate y pondremos tanto las habilidades, naturalezas y movimientos que tienen nuestros Pokémon Si, tendremos que ponerlos legalmente y no hacer trampas Después de esto quien gane ganará un punto y quien pierda no ganará ninguno En algunas series si llegas a pasarte la liga te suelen dar un punto extra pero esto es opcional Y después si llegásemos a empatar en cuanto a batallas pues tendríamos que hacer una batalla de desempate Ya que en esta serie lo importante para ganar el bloque no es si has ganado la parte individual del juego Sino cuantos combates o puntos has llegado a obtener Por poner un ejemplo, si Zumbido ganase 3 combates y yo 2, yo pierdo el bloque Aunque después Zumbido haya perdido lo que viene siendo la parte individual del juego porque se ha quedado sin Pokémon Ahora por otra parte si fuera al revés ganaría yo por el mero hecho de que he ganado más puntos que Zumbido No tiene ni siquiera por qué ser que uno de los dos haya perdido su equipo Puede ser que uno de los dos haya perdido un combate de más o un combate de menos Una vez dicho esto creo que deberías explicar Zumbido a tus suscriptores que es un Nuzloc Porque yo venga a decir aquí que es un Nuzloc y quizá ellos ni siquiera lo sepan ¿Qué te parece si lo explicas para todos? Bueno Naipes muchas gracias por haber explicado de que van a ir las series como Dual Lock Y tienes razón, les voy a explicar que es un Nuzloc Aunque dos series ya han sido un Nuzloc debería explicar exactamente cuáles son las reglas de un Nuzloc En primer lugar solo se puede capturar un Pokémon en cada ruta Al cual obligatoriamente se le debe dar un mote Para que de esta manera se establezca un lazo afectivo entre el entrenador y el Pokémon En caso de que no le ponga mote al Pokémon y que de hecho esto es algo que me ha pasado muchas veces en las dos series de Nuzloc Y ya se evidenció que es lo que pasa, no se puede utilizar Y como pudieron ver en el ejemplo de la serie pasada que me pasó con un Geodude Que no le puse nombre y lo dejé como Geodude No lo pudo utilizar durante el resto de la serie De igual manera no se podrán utilizar Pokémon legendarios para combatir a excepción A excepción claro de una regla adicional la cual se los explicaremos después Cuando un Pokémon se debilite no se puede recurrir al centro Pokémon para recuperar sus puntos de salud Sino que se deberá meter al Pokémon en una caja especial de la PC La cual llevará el nombre de muerto, cementerio o cualquier otro que le haga referencia a la muerte Los Pokémon muertos solo podrán ser utilizados en situaciones especiales Cuando ellos posean MOs o MTs que sean indispensables para continuar la aventura Los Pokémon del entrenador no pueden sobrepasar el nivel del Pokémon más fuerte del líder de gimnasio o el campeón No se pueden utilizar pociones fuera del combate Sin embargo si se pueden utilizar objetos que curen cambios de estado Tales como los antidotos, despertar, antiparalizar, etc Dentro del combate se puede utilizar cualquier objeto de curación siempre y cuando el rival lo utilice con anterioridad A lo largo de la aventura solo se pueden utilizar los objetos de curación encontrados en el mapa Y solo se podrán comprar para enfrentar al alto mando y al campeón de la región Puesto que las series son un Dua Lock El campeón será declarado gracias al número de victorias que tenga en los combates entre Naipes y yo En caso de que el entrenador pierda los 6 Pokémon No se declarará como perdido el Lock Sino que se permitirá al entrenador capturar un nuevo Pokémon y continuar con la aventura A continuación Naipes les explicará unas pequeñas reglas adicionales para el Dua Lock Gracias por dejarme presentar las reglas adicionales Bueno pues entonces empezaré diciendo yo la primera tal y como has explicado antes La primera regla adicional es un pacto entre caballeros El cual durante los primeros 10 episodios nuestros Pokémon no se pueden debilitar Es decir, no es que no se puedan debilitar Sino que si se debilitan simplemente quedan baneados durante ese episodio Después del segundo combate que hagamos entre tú y yo Es decir entre Fumbido y Naipes Pues después de ese combate los Pokémon ya pueden morir Así que este es el pacto de caballeros que se hace al principio El único Pokémon legendario que se puede llegar a capturar es el que sale en la portada Ya sea Zekrom o Reshiram Pero este solo puede ser utilizado en 3 combates Ya sea dentro del juego, en la liga o contra Naipes La tercera regla es que los Pokémon Shiny se consideran Pokémon inmortales Y bajo ningún concepto pueden morir La cuarta regla, en caso de que todos los Pokémon se hayan debilitado o muerto en tu equipo Se considera de Game Over Y seguirás luchando contra el otro jugador en Showdown con este equipo al mismo nivel exacto el cual lo dejaste Ahora vamos con la quinta regla La quinta regla es la regla del baneo Esta regla sucede después de los 10 primeros capítulos Es decir cuando pasa el pacto de caballeros Esta regla lo que le permite, o que me permite a mi y a Zumbido Es que una vez empezamos un episodio o antes de empezar Pactamos que tipo de Pokémon no podemos utilizar Por ejemplo, Zumbido me banea a mi el tipo siniestro y yo le baneo a él el tipo psíquico Por poner un ejemplo Durante ese episodio no podemos utilizar ni Pokémon con el tipo principal o único De tipo psíquico ni movimientos del mismo tipo Por lo tanto, los Pokémon que tienen el tipo secundario de ese tipo sí que lo podemos utilizar Por ejemplo, yo no podría utilizar ni Umbreon ni Mordisco Pero sí que podría utilizar Aincineroar Aunque este Pokémon no podría llegar a utilizar Liarto Oscuro Que es su movimiento característico Por otro lado, existe también un castigo respecto a esto Si no se cumple esta norma, en vez de luchar con 6 Pokémon En tu equipo lucharás con uno de menos de cual tengas Claro, porque si has perdido algún que otro Pokémon No tendría sentido luchar con 5 cuando has perdido un Pokémon en un episodio Es decir, lucharás con uno de menos Independientemente de si el próximo capítulo es un combate O es un capítulo en modo un jugador, entre comillas Después, dicho esto También existe la norma de que ni Zumbido me puede poner a mí el mismo tipo que le he baneado yo Ni yo le puedo banear el mismo tipo que él me ha baneado Por ejemplo, ni yo puedo decir Pues si tú me baneas el psíquico, yo te baneo el psíquico Y si tú me baneas el siniestro, yo te baneo el siniestro Como he dicho, solo vale para un episodio Así que a partir del segundo episodio Él sí que podría banearme a mí lo que viene siendo el tipo psíquico Y yo sí que podría banearle a él el tipo siniestro No vale repetir tipo Es decir, no podría hacer psíquico, siniestro, psíquico, siniestro Y tampoco vale dos tipos seguidos iguales Es decir, siniestro, siniestro o psíquico, psíquico Por poner un ejemplo Hasta que no hayas completado los 17 tipos que existen en esta versión O que existan en tu versión Por ejemplo, 18 si juegas en la sexta generación O 16 si juegas antes de lo que vendría siendo la intrusión de algunos tipos que hay en la tabla Entonces, una vez se haya hecho este combate O se haya utilizado esta norma Cuando hayas pasado los 17 tipos Podrás volver a poner los tipos otra vez Así sucesivamente hasta acabar la serie Este tipo de norma no se aplica al combate Es decir, al combate que vamos a hacer Tanto Zumbido como yo en Showdown Ya que necesitamos el 100% de los Pokémon para ganar a tope Y yo podría ponerle un tipo que le molestase mucho Y guardármelo para un combate que me hiciera falta Y viceversa Esto simplemente aplica a cuando se juega en el modo unjugador Y bueno, creo que esto sería todo Zumbido ¿Tienes algo más que decir? O no sé Yo estoy en tu canal Yo soy el invitado Ya tú di lo que tú pienses O algo, una cosa que quieras decir Lo que sea Y bueno chicos Esa sería toda la información necesaria Para saber de qué va a ir nuestra serie Este mes supongo No sé cuánto va a durar Supongo que entre un mes y dos O mes y medio más o menos De todos modos Igual y hago un video de actualización De lo que va a venir en el canal en el futuro Porque creo que van a ser varias cosas Que podrían llegar a ser interesantes Divertidas Y difíciles para mí Porque todavía soy un novato en la edición de video Y eso se notó mucho en el video de Barbie Que las voces Están bien grabadas y todo Pero están mal puestas O sea, no No logré hacer el efecto de que estuvieran ahí Pero bueno No importa Así se aprende Echando a perder Y bueno chicos Entonces ya sería solamente decirles Que probablemente esta serie Al menos en mi canal Empiece el día lunes 14 A las 4 y media hora del centro de México Y bueno chicos Sin más por el momento Como ya les dije Por favor Suscríbanse Y apoyen a mi querido amigo Naipes Igual a mí A mí y mi canal Si les gustó el video Y si quieren ver más veces Mi cara Mi cara fea y egocéntrica Pues dejen un like Y un comentario Si quieren que haga también gameplays en 2.0 Pues está bien Dejen un like y comentario Y de hecho En la serie de Pokémon Estoy pensando mucho En hacerla en 2.0 Que seguramente me voy a arrepentir Pero Echando a perder Se aprende Ya dije ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso sería todo por hoy Y nos vemos Nos vemos A la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!